¿En serio? ¿En serio no la han arreglado todavía? Me parto, tío. Hicieron hace, no sé, hace un poco las competitivas de Apex. ¿Lo has visto? Bueno, sí, creo que fue la semana pasada o la anterior. Vale, por lo visto, los personajes que más utilizan son estos tres, los que tenemos. Ya, pero piensa que ha cambiado ahora con Crypto y tal. No, ya, ya. Ha cambiado un poco... Ah, cero kills, señor pringado este, yo tengo como 16 o 17. Ya, ya tienes 16 o 17, en serio. ¿Con Crypto sí? ¿Dónde tienes que caer? Dímelo. ¿Qué pasa tú? El árbol... aquí. Su puta madre, esto está muy lejos, tío. Llegamos de sobra, tío. Llegamos... ¿Qué pasa, Tutuki? Mira, salta. Tío, no llegamos, eh. Oh, sí. Sí, sí, que llegamos, madre mía. Espero que te lo haya contado, porque... es que estaba muy lejos, tío. No, 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 o sea, tengo que abrir cajas aquí. Ah, tienes que abrir cajas, vale. Sí, sí, sí. No caer, no caer. O sea... Es que me he explicado antes mal, pero bueno. Si encuentras una caja, me lo dices, eh. Y ya la abro yo y... Ah, vale, este. Aquí hay una. Aquí hay dos. Abre, abre, corre. Ya está. Aquí está. Eh, Tutuki, una derivada a mí me sabe a poco ya. Una... Una no es nada. Pilla, pilla, pilla. No, me la has quitado. Tío, quiero probar el arma nueva. Que no lo ha cogido todavía. Una mierda como la copa de un pino. ¿Qué va? Tú que es malo. A ver, lo bueno es que no hace sonido. O sea, cuando... Ah, 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 ah. Pues ya la tengo. Entonces ni está bien. Necesito esto. El arma nueva no es una mierda, tío. Vosotros que os sois muy malos. No me jodáis. ¿Vosotros? ¿Porque hablas en plural? ¿No en singular? Porque... Porque José Carlos lo ha dicho también. Píllalo. Llevo 3. ¿Eso es lo que viene, Andy? Gracias. Necesito un sniper. Un minuto. El ring está cerca. Queda de 30 segundos. Llevo 3. Tengo bastante. Tienes que meterte en el portal. Para la misión. ¿Cuántas veces? Una. Solo tienes que meterte una por partida. O sea, no me deja más. No, una por partida no. Una vez cada... O sea, una vez cada vez que lo pones, quiero decir. Exactamente, tío. Bueno, ahora lo cojo. Buenísimo. No es mucho, pero bueno. El wifi de Tutuki. Que sigue yendo bien. Mal, mal, mal. Tony, Tony, Tony. La ficha. El bot. Claro, la ficha. Obviamente. Pero la tienes. Espera, espera. Que el cabrón viene a robármela. Pero que no sale siempre, ¿eh? No ha salido. La madre que lo parió. No. Necesito ópticas para un SMG. Ópticas aquí. Necesito ámbito. Dibs. Eh, el tren. Portal aquí. Hostia, tú. ¿Qué viene? Gravelando. Sí, pero ¿por dónde pasará? Sí, ¿no? Sí, creo que sí. Creo que aquí da una vuelta o algo así, no sé. Level 1. Sí, lo ves. Me gusta bastante este mapa nuevo, ¿eh? A mí también, no sé. Mola. Buena mucho. Eh, caja. Vamos o qué? Aquí han looteado todo. Hostia, cuidado, ¿eh? Un segundo. Esta zona no es muy grande, para... Es que es muy grande, tío. Esta zona. ¿Qué zona? Esta zona, tío, en el túnel este. Es como muy grande, no sé. ¿Te imaginas tener ahí en Ibiza un túnel así? De metro. Sería como una puta locura, ¿no? Vamos a explorar esta zona. El tren se te atrope... O sea, si te pilla, te atropella. Quiero decir, te marcas. Creo que sí. En el trailer creo que se ve. Se ve un poco ahí... El tren está aquí, ¿no? Uh-huh. ¿Está aquí parado? Uh-huh. Vaya. Vale, se va. Próxima estación... Plaza Cataluña. Este te pilla, te mata. Vale. Pues no lo sabía. ¿Quién te lo ha dicho? José Carlos. Buena, José Carlos. Te queremos. Placiendo un portal. Portal está listo. Gracias. ¿Dónde coño estás? En la zona. ¿Por qué no nos esperas? Puede ser. Estoy yendo, estoy yendo, eh. Estoy yendo. Grabo. ¿Dónde están? ¿Toni? Aquí. Cuando yo le visto. Lo que pasa es que se habrá movido, obviamente. Sí. Cabrón. Ahora la pones. Voy. Un susto, Morphy, tío. Hostia, colega. Casi te vacío el cargador, eh. Muchas gracias. Eh, paquete. Cogido, eh. Lo han pillado. Al final. La mejora no la verá, ¿no? La he pillado ya. Joder. Ok. Hostia, me acaban de disparar. ¿Qué? ¿Ahí? Compañero, ¿para qué vas solo? Voy. Voy. Voy, voy, voy. Abajo. ¿Dónde? 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 Aquí, pero nada. Ahí está. Loco, si puedes parar de... Bueno, no sé quién es, pero... Alguien me está robando cosas. Tú no. No, tú no. No, no, el sniper. Ah, mierda, tío. La mira de sniper. ¿Quién la ha pillado? Holy shit. No, tío. Qué es justo la mira que necesito. Fuck. A mí me han robado una de cosas. El Pathfinder este, te lo juro. Un accesorio. Vamos. Hostia, tío. Uh, papá. Ahora sí que sí. Está aquí, eh. ¿Qué has cogido? La Mastiff, ¿no? No, no. Por favor, Mastiff. Mastiff, ven a mí, por favor. Te deseo. Mastiff. No ha venido a mí. Ángel, guardián. Cuando te reviva, te curo todo, eh. ¿Dónde? Ok. Sí, ya sabes lo que... Por si pasa algo. Tutuki me informa, prácticamente me ordena que te diga... ¿Qué? Que a ti te roba hasta tu abuela. Lo cual no lo acabo de entender. Guau. Tú no serás muy gracioso, ¿no? Tengo energía de energía aquí. Necesito heavy ammo. Vamos a este lado. Eh, pues no tengo, compañero. No dice heavy, dice heavy. Heavy. A ver. Necesito heavy ammo. Ah, bueno, sí, ahora sí que lo pronuncio. ¿Qué haces? Necesito heavy ammo. Necesito heavy ammo. Nosotros deberíamos ir aquí. Eh, Tony, pon tu barrera. Aquí. Y aquí. Bueno, y aquí también. Aquí, aquí, aquí también. Mmm... No, no me deja. No me deja aquí. No me deja aquí. Guau, chaval, la gente que hay ahí. Le he dado uno, no le he dado, eh. Le he dado otro, ¿está bien? Vamos, Tony, Tony. Tony, Tony, Tony. Buena. Corre, corre. Madre mía, vaya pepino que mete esto, colega. ¿Pero qué es esto? ¿Qué es este arma, tío? No sé. Que no, que no. Que esto lo tienen que bajar. Aquí, aquí. Me he tocado mi escudo. ¡Hostia! ¡Hostia! Bajado. Está muy tocado, eh. Está aquí. Bueno, ahí sí, ¿no? A ver, Pathfinder, hijo de mi vida, por favor. No te muevas más. ¡Holy shit! No tengo nada. Tengo siete segundos, que me recargue. Estamos en una mala zona, pero bueno. Es solo uno, eh. ¿Ah, solo uno? Yo diría que sí. ¿Dónde está, Tony? Es que no lo sé, seguro. Aquí hay cripto, no sería bien, eh. Ya ves. Lo he colocado aquí en todo el medio, pues tenemos que huir. Pues nada. Que el cabrón se ha escondido por aquí. Lleva un crabber, o sea que cuidado. La gata asquerosa, la gata. Es un guatón. No lo veo. Yo llevo las dos miras legendarias y no lo veo. O sea que está escondido. Muy escondido. Demasiado. Ahora es lo del chat, eh. Un segundo. Aquí. Aquí. Aquí hay adentro, ¿no? Juega muy tocado, eh. Tocadísimo el pavo. O sea, le quita toda la vida. Bien. ¿Toni? Easy, ¿no? Bien.